Rumba, rumbero Sácala ahora Que rumba más buena pa' gozar Que rumba más buena Que rumba más buena pa' vacilar Pero que buena es la rumba Rumba para todo el mundo Tiene sabor a mi salsa de hoy Sabor, sabor, sabor a San Dunga Ahora, rumbero Sácala Uepa Vamos Dilo, Dante Dilo, Dante Dilo, Dante Dilo, Dante